hola qué tal amigos y tú cómo están los solos amigos el super hito y continuamos con nuestra serie de tutoriales en minecraft así es después de unos días de vacaciones ya pasó navidad espero que le hayan pasado muy bien y bueno en esta ocasión vamos a construir un trailer así es el cual se va a ver muy bien recuerden que es un vehículo decorativo no se mueve pero se ve muy bien para que sea muy bien lo podemos crear en un server o nuestro mundo en nuestra casita y bueno vamos a hacer el super tutorial vamos a comenzar poniendo primero el obligatorio bloque de lana negra que va a ser la llanta de nuestro trailer vamos a dejar dos espacios y vamos a poner otro bloque de lana negra hasta ahora vamos a poner un botón de piedra en cada lado para que sea el ring de la llanta y del coche del trailer y vamos a ocupar escalones de larillos del nether también pueden ocupar escalones de piedra o escalones de cuarzo a mí me gusta usar este que son rojos ya que como que resalta un poco más de color pues ustedes lo pueden hacer ya sea blanco o con escalones de piedra esta y bueno ponemos dos ahí para hacer empezar a hacer la base ponemos cuatro enfrente ahí atrás ahí está y en la parte de atrás vamos a poner otros cuatro bueno serían ocho ahí tres cuatro hasta ocho listo y bueno en la parte de enfrente vamos a ocupar escalenas de ladrillos del nether vamos a poner dos en cada lado está una y dos y vamos a ocupar los ladrillos del nether vamos a poner dos está ahora en esta parte vamos a poner otro encima de la llanta dejamos un espacio y ponemos otro aquí atrás vamos a rellenar todo en esta parte está muy bien ahí no ahí muy bien y vamos a ocupar las puertas de aquí vamos a poner aquí una en cada lado van a ser las puertas del trailer ahí está ahí va quedando muy bien vamos a ocupar el cristal este con tinte negro vamos a ponerlo aquí va a ser y la verdad el cristal delantero ahí está y aquí enfrente vamos a ocupar ya saben vamos a ocupar los marcos para poner las luces delanteras vamos a ocupar las bolas de nieve que creo que no me traje aquí están muy bien ahí está vamos a poner una en cada marco y ahora vamos a ocupar dos escaleras ahí en la parte de enfrente ahí está y vamos a ocupar también los letreros vamos a ocuparlos vamos a ponerlos abajo recuerden que va a ser la protección delantera del trailer ahí está vamos a ir poniendo en la parte de abajo aquí así y vamos a poner del otro lado también y ahora en la parte de arriba aquí vamos a poner vamos a ocupar los ladrillos del netter vamos a poner dos a los lados y aquí arriba vamos a poner igual vamos a rellenar todo así completo y de este lado vamos a poner escalones del ladrillo ya saben recuerden que son de los que son la mitad de un bloque está vamos a poner ahí todo vamos a rellenar que será el techo del trailer vamos a poner todos aquí abajo así y ahora vamos a ocupar dos escaleras de ladrillos en el netter la vamos a poner volteadas de este lado así hacia atrás ahí de ese lado muy bien así ahí va quedando ya va agarrando forma vamos a ocupar también unas vallas vamos a poner dos en la parte de aquí arriba aquí encima de éste ahí está ahí va quedando vamos a ocupar otros botones también botones de piedra y vamos a ponerlos aquí en esa parte ahí está y vamos a ocupar el escalón de piedra normal aquí vamos a poner dos aquí atrás ahí está como ven ya va quedando la cabina del trailer ahí está podemos entrar también oh que no entro estoy muy gordo ahí está ahora de este lado vamos a ocupar también marcos vamos a poner aquí dos y vamos a poner un disco de música adentro que digamos va a ser como el volante vamos a usar la imaginación y va a ser el volante y aquí vamos a poner un escalón de piedra ahí está ya como un botón ahí vamos a ocupar también botones aquí para ponernos en cada lado para que podamos salir si no no vamos a poder salir ahí está y aquí arriba si quieren esto lo pueden romper aquí y pueden poner ahí unos escalones de cuarzo lo que no tengo a ver escalones de cuarzo aquí están listo ahí están podemos poner ahí si quieren dos y aquí en esta parte de mi hueco podemos poner un cuadro ahí si quieren adornar por dentro vamos a seleccionarlo vamos a pegar ahí un cuadro ahí para que se vea bonito a ver si sale un paisaje ahí está ahí ese paisaje que se ve bien y vamos a poner aquí dos antorchas para que iluminen adentro para que se vea que haga luz y bueno ya va a salir ahí está ahí va quedando y ahora vamos a poner aquí en la parte de atrás vamos a poner otros 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 escalones de ladrillo aquí en esta parte y aquí vamos a ocupar los escalones de piedra vamos a poner cuatro ahí así de esta forma y aquí atrás vamos a poner otras dos llantas que sean las llantas traseras vamos a poner también botones todos hacia atrás vamos a poner los escalones aquí vamos a contar desde la llanta vamos a poner once bloques a lo largo hasta atrás atrás vamos a contar aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once ahí está ahora cerramos esta parte muy bien y aquí en esta parte vamos a dejar uno aquí libre y atrás vamos a romper hay uno dejamos otro libre y hay otro y ponemos dos llantas que van a ser las llantas traseras ahí está el otro lado hacemos lo mismo ahí está listo vamos a rellenar todo aquí adentro igual con escalones de piedra de ladillos de meter digo ahí está ahí va quedando igual ponemos botones aquí para que vaya agarrando forma ahí va muy bien listo ya casi casi ahora vamos con la caja ahora vamos con la caja vamos con la guía atrás y pueden para la caja pueden ocupar lana blanca o pueden ocupar también bloques de cuarzo que los acabo de quitar ahí está ahora vamos a poner todo aquí alrededor así de escalones va a ser la caja del trailer vamos a crear la caja del trailer dejamos estos espacios acá atrás y aquí atrás vamos a ocupar también lana azul para darle más más vista a la caja vamos a poner aquí vamos a poner creo que son cuatro uno dos tres cuatro y también cuatro uno dos tres cuatro así en cada tres en medio equilibras y arriba de los bloques de lana vamos a seguir poniendo los cuarzo o la lana blanca así lo que ustedes hayan escogido vamos a ponerlo todo aquí vamos a dejar eso ahí ahí va ya vamos a tapar todo esto ahí está listo aquí vamos a poner aquí en medio vamos a poner otros dos de lana de lana blanca o cuarzo blanco también y ahora vamos a ocupar lana roja aquí vamos a poner aquí va a ser como una especie como de lobo del trailer en la caja ahí se ve muy bien y de este lado también aquí también ustedes lo pueden romper ahí así y aparece una T del otro lado hacemos lo mismo ahí está y ahora aquí arriba para tapar vamos a ocupar los escalones de piedra ahí y vamos a rellenar todo 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 vamos a tapar todo aquí igual vamos a poner que se va a hacer el techo de la caja hay que tapar todo aquí ahí va quedando listo aquí vamos a ocupar otros dos bloques de lana nega de lana blanca o cuarzo y aquí vamos a poner otras dos puertas también para que podamos abrir la puerta de atrás del trailer y ahora aquí en la parte de atrás vamos a poner otros dos botones ahí botones de piedra y ahora vamos a ocupar ah vamos a ocupar vallas también aquí vamos a poner dos en la parte de atrás ahí aquí en la parte de adelante también el trailer va a llevar otros dos ahí junto a la puerta vamos a poner una ahí, otra acá muy bien ya está haciendo de noche ahí está, día ahora en la parte de aquí atrás vamos a ocupar igual otra vez los cuadros los marcos y el bloque de piedra roja recuerden que van a ser las luces traseras ahí vamos a poner aquí adentro ahí está, el bloque de el bloque de piedra roja y ahora vamos a ocupar letreros y vamos a poner todo alrededor del trailer aquí para que le dé más vista ahora vamos a poner todo, todo, todo ahí alrededor ahí va igual adentro aquí y seguimos que no quede ningún hueco ahí está, ya quedó y aquí adentro también podemos entrar meternos adentro del trailer aquí, aquí pueden meter cofres o ahora sí lo que quiera vamos a poner otros dos botones de piedra para que podamos salir ahí está voy a poner unos cofres aquí en esta parte ahí está y para que se vea que ahí va mercancía ahí el trailer vamos a poner otras dos antorchas también aquí en esta parte para que ilumine que no sea muy oscuro vamos a salir y creo que ya terminamos ah, y me faltaron unas escaleras aquí en la parte de atrás vamos a poner aquí vamos a ponerlas aquí en encima de la llanta ahí vamos a poner unas y del otro lado hacemos lo mismo ahí podemos subir por si queremos subir aquí arriba y listo ya quedó nuestro super trailer ahí está, está enorme está bien grande creo que ha sido el vehículo más grande que hemos hecho ahí está miren se ve muy bien me ha gustado mucho espero que también les agrade y les guste ahí está terminamos el super tutorial bueno amigos espero que este video tutorial les haya gustado recuerden dejar su like, su comentario y suscribirse yo soy su amigo el super yaygito y nos vemos hasta la próxima